Gigi Ah bueno pero. En serio esta buono. ¡T integrity! Gigi. Ah bueno pues. Ese ya está bugeado Ese se bugeó en el 96 Ese ya está bugeado Ya no sé por qué tanto me ha costado esto Bueno, para mi el 96 Alucopi pues El día y fecha de verificación Que en este caso sería el 04 del 07 del 21 Perfecto Y ahora solamente a mandarlo y ya está Por fin, un nuevo nivel más Después de haberme estado estancado Durante dos semanas Por fin aparece un nuevo nivel Y con una canción Del juego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!